Hecha la consideración de que por primera vez en la historia reciente del mundo no se respetan las sedes diplomáticas, cosa que no ocurría ni siquiera en estado de guerra consideramos más prudente cerrar la embajada, pero no suspender las relaciones porque tenemos una gran simpatía por el pueblo islámico por los esfuerzos que están haciendo para resolver sus problemas sociales, sus problemas de colonización de tal suerte que no hacemos otra cosa que actuar con prudencia pero no suspendemos relaciones con Irán Han pasado 40 años desde la última vez que México brindó asilo político a un mandatario En junio de 1979 el gobierno de José López Portillo recibió al Shah de Irán, Mohammed Reza Pahlavi luego de que fue derrocado por la revolución islámica tras 38 años en el poder siendo uno de los hombres más ricos del mundo y por petición de los Estados Unidos México lo acogió bajo la figura de asilo para perseguidos políticos después de oír de Irán, Mohammed Reza estuvo en Egipto y las Bahamas posteriormente llegó a México en compañía de su esposa, su hijo y seis personas en sus primeras declaraciones dijo que no sabía cuánto tiempo estaría en el país pero que por lo menos serían varios meses durante sus primeros días estuvo en Cuernavaca, Morelos y posteriormente viajó a Acapulco donde construyó una lujosa mansión la relación de México con Irán y con los demás países islámicos alcanzó un nivel alto de tensión debido a que el entonces nuevo gobierno de Irán exigía la extradición del Shah para que fuera juzgado esta era la segunda ocasión en que Mohammed Reza visitaba México luego de que en 1975, aún como monarca de su país fue invitado oficial del entonces presidente Luis Echeverría a finales de 1979 dejó México para viajar a Estados Unidos por motivos de salud sin embargo ya no regresó al país debido a que se vio obligado a escapar a Panamá y luego a Egipto en donde falleció en 1980 Bienvenidos a un nuevo 스타 y comentando dignidad así así K nada sí así o S es sí ni